A lo largo de cuatro semanas hemos conocido a gente lanzadora. Y en cuanto a él puedes decir que se llama Bruno y que estuvo muy atento y no solo la cita. Aprobo todas, saco solo salientes y bien. ¡Uy, qué bien! Nos ha quedado claro que Bruno es un chico aplicado en los estudios. Ahora bien, el hecho de que esté tan concentrado en estudiar igual explica que esté tan desconcentrado en la cita. Porque cuando Ilenia le pregunta, él decide atender para los flashes. ¿Tú qué? ¿Apruebas? ¡Yo no lo sé! ¡Ahhh! ¡Bien, bien! ¿Susprende, no? ¡Muy bien! ¿Qué te gusta de hobby? Bailar, hacer deporte, esquiar... ¿Y a ti? ¿Y a ti? A mí, pues... La moto, los coches, hacer deporte a mí y todo. Y tras un intenso minuto de conversación, esta se acaba. Pero no pasa nada porque la chica, Ilenia, es una mujer de recursos. ¡Ahhh! ¡Qué guapo eres! Ya ves. Yo aquí sacándome de un agujerato. Yo también aprobando, ya por el segundo agujerato. Estoy en la universidad y estoy aprobando, la verdad. Soy estudioso. Una vez más, nos ha quedado claro que Bruno está muy centrado en los estudios. Pero le vamos a dar un consejo y que no se lo tome mal. Cuando una chica te dice un piropo, ¿qué menos que devolverle el cumplido? Porque queda, si no, un poquito feo. Y en cuanto a la cita, pues la verdad que no hay novedades. La conversación escasa, Ilenia ríe y Bruno posa. ¡Ya está! Y así se pone el broche de oro a una cita. Y vosotros, si queréis pasar un buen rato, reír o simplemente salir en una foto, aquí tenéis vuestro sitio en Estudias o Trabajas en La Rioja TV. Yo me despido. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!